Te quiero Dijiste Tomando mis manos Entre tus manitos De blanco marfil Y sentí en mi pecho Un fuerte latido Después un suspiro Y luego el chasquido de un beso Febril Te quiero Dijiste Tomando mis manos Entre tus manitos De blanco marfil Y sentí en mi pecho Un fuerte latido Después un suspiro Y luego el chasquido de un beso Febril Muñequita linda De cabellos de oro De dientes de perla Labios de rubín Dime si me quieres Como yo te adoro Si de mí te acuerdas Como yo de ti Y a veces escucho Un eco divino Cubierto en la brisa Parece decir Si te quiero Mucho 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 Tanto como entonces Siempre hasta morir Siempre hasta morir